Enciéndanse las nuevas luces del viejo variete Puede volver el bailarín que imitaba a Fred Astell Hoy como ayer necesitamos olvido y el placer De ver a los artistas, esos ilusionistas Que hacen el mundo desaparecer Prepárense Fracturajinado y alapos del amén Siempre es igual Cartón pintado y un fondo musical Disimular el espectáculo debe continuar La concurrencia espera sonrisas por afuera y por adentro ganan de llorar Pasaron guerras y revoluciones Perdimos unas cuantas ilusiones No las del cuento extraordinario Que alguien repite desde un escenario Tuvimos padres que nos castigaron Tuvimos hijos que nos criticaron Somos idénticos delante La feria mágica de los cantantes La feria mágica de los cantantes El music hall es judicarla Eterna como el sol Y el nadie aquel Y el nadie aquel Espera un día cantar como Gardel Una canción La moda cambia No la fascinación A escena Los artistas Mientras el mundo exista No se suspende la función ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero digo, no importa que estén rotas, que se hayan muerto todas estas flores, ya volverá la música a sus notas, ya Dios inventará cosas mejores. Porque veo que el cielo no termina y que no muere toda voz que canta, que la alborada pisa la colina y en azufre y ceniza se levanta. Alzo mi fortaleza de suspiro y mi sangre arrancada de una hoguera para que sea cierto lo que miro y que no sea lo que Dios no quiera. Cultivo la rosa blanca y la buena voluntad para el que me da la mano y el otro que no me la da. ¿Por qué andar atropellando si voy a llegar igual? Yo no soy mejor que Pedro, yo no valgo más que Juan, si van a ponerme precio que sea el de humanidad. Al loco le doy razón, al bárbaro le doy paz, mi canto y mi corazón son para los demás. Si al tiempo le pido tiempo, no me lo niega jamás, es mío para los otros en caso de necesidad. El que vive para nadie, sabes dónde va a parar, a torres de arena y humo y a su propio funeral. Al loco le doy razón, al bárbaro le doy paz, mi canto y mi corazón son para los demás. Vengo a decir que en los rincones más difíciles del planeta están cantando las mujeres con voz de pueblo escarmentado. Se supone que vociferan para morir un poco menos Porque me duele si me quedo Pero me muero si me voy Por todo y a pesar de todo mi amor Yo quiero vivir en vos Solo el dolor, el odio, la fiebre, el desafío y la desgracia Solo una luz inofensiva cantan las mujeres que cantan Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón Solo vengo a decir que cantan Solo vengo a decir que cantan y que el mundo no se arrepiente de sus gargantas infernales De sus corazones prohibidos Para sembrarte de guitarras Para cuidarte en cada flor Y odiar a los que te castigan y odiar a los que te castigan mi amor Yo quiero vivir en vos Solo vengo a decir que acaso nos están echando la culpa Esta samba es como una lágrima Por un tiempo que no volverá La guitarra ya se termina arrinconada de soledad Pásate al otro lado que no te quieren escuchar A la samba la están matando poquito a poco desde la ciudad Es el alma de mi provincia que castigada no puede más Por derecha e izquierda padece su necesidad Si se muere la samba Si se muere la samba Los pañuelos llorenla Vaya por el aire diciendo a todos Que no es de muerte natural Vaya por el aire diciendo a todos Que un día resucitará Esta samba es como la sombra De un árbol viejo que van a talar Como nunca salió de pobre Quién sabe quién la defenderá Su despedida es corta Su ausencia es una iniquidad Esta samba es como mi pueblo Andan queriendo ponerle bozal Y le cambian por ruido ajeno El manantial de su propiedad Batallón bochinchero Batallón bochinchero Batallón bochinchero Ansilla la flor popular Si se muere la samba, los pañuelos lloran Vayan por el aire diciendo a todos que no es de muerte natural Vayan por el aire diciendo a todos que un día resucitarán Vayan por el aire diciendo a todos que no es de muerte natural Para la tijera hay sastre y hay peluquera Yo soy honrada, no corto ni agrego nada Cosas que di por ciertas y era mentira que me caiga más Y tanta sinceridad, ¿quién me la agradecerá? Digo siempre la verdad y así me va Aquí me puse a vivir con mi zapa y mis sapitos En este aljibe infinito, cuanto más fijo mejor Que a zapomo y picaflor lo cazan como choruelito Yo nací en una laguna y mi cuna fue de lodo Cosa que de ningún modo me puede desmerecer Que a la hora de nacer, renacuajos somos todos A este pozo no rodé, me mudé con gran trabajo Yo no soy un estrobajo, ni por decidia me junto No es lo mismo ser profundo que haberse venido abajo Aquí estoy entretenido, como gato en almacén Me gusta pasarlo bien, quieto y con economía Que sapo que anda en la vía, no lo para más que el tren Yo tengo una picardía cuando suena la roldana Me escondo de buena gana para salvar mi pellejo Que sapo sabe por viejo, pero no sabe por rana Aquí me voy a plantar, profundo como carozo Yo le digo al veleidoso, que por variar se desvive Sapo que cambia de aljibe, siempre sapo de otro pozo ¡Gracias! 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 No digo nada, no Es de mi abuela que estoy callada Bueno, le voy a contar un cuento, ¿eh? ¿Sí? Sí A la una, a la dos y a las tres A mí, a una vez No, hice a la dos ¿Por qué será que a nosotros nos gusta tanto que nos cuente un cuento? ¿Será porque los cuentos agilizan la imaginación? No, no, no Ahí va uno Había una vez Un árbol Tan bueno Pero tan bueno Que además de sombra Daba sombreros Este árbol se llamaba sombrera Y crecía en una esquina del bosque de Burugú Las gentes que vivían cerca Acudían pacíficamente al árbol todas las primaveras Cortaban los sombreros con suavidad Y los elegían sin pelearse Esta gorra para ti Este bonete para mamá Esta galera para el de más allá Este birrete para mí Pero un día Llegó al bosque Un comerciante Muy rico y sin vergüenza Llamado Platini Atropelló a todos los vecinos Gritando ¡Basta! Todos estos sombreros son para mí Me llevo el árbol a mi palacio Todo el mundo vio con gran tristeza Como el horrible señor Platini Mandaba a sus sirvientes a que desenterraran el árbol Los sirvientes lo desenterraron Y lo acostaron sobre un lujoso automóvil de oro Con perlitas Una vez en el palacio El señor Platini Mandó plantar la sombrera en su jardín El árbol crecía raquítico y de mala gana Cosa que enfurecía al horrible señor Platini El señor esperaba que floreciera Para poner una sombrerería Y vender los sombreros carísimos Y con ese dinero comprarse tres vacas Y luego venderlas Y con el dinero comprarse un coche Y luego venderlo Y con el dinero comprarse medio palacio más Y luego venderlo Y con el dinero comprarse un montón de dinero Y guardarlo Por fin llegó la primavera Y el árbol floreció de mala gana Unos cuantos sombreritos descoloridos El señor quiso mandarlos cortar inmediatamente Pero el viento Que se había enterado de toda la historia Se puso furioso Y dijo Yo siempre he sido amigo de los vecinos de Gulubú No voy a permitir que les roben sus sombreros así nomás Y se puso a soplar como un condenado Arrancando todos los sombreros del árbol El señor Platín y todos sus sirvientes salieron corriendo detrás de sus sombreros Y cómo corren Pero nunca los pudieron alcanzar Corrieron y corrieron y corrieron Hasta llegar muy lejos Muy lejos del bosque de Gulubú Y perderse en el desierto de Gulubú Entonces los vecinos aprovecharon Y se metieron en el jardín del señor Platini Y volvieron a trasplantar a su querido árbol Al bosque de Gulubú El viento estaba muerto de risa Y el árbol recobró muy pronto la salud Cuando volvió a florecer Los vecinos volvieron a cosechar sus sombreros Sin pelearse Y el señor Platini se quedó solo y aburrido En el desierto Sin sombrería Sin tres vacas Sin coche Sin medio palacio Y lo que le daba más pena Hacelo ahora Sin su montón de dinero Y sin sombrero Y de esta manera se acaba el cuento de la sombrera Ahora Había una vez un brú Un brujito que en Gulubú A toda la población Embrujaba sin ton y son Pero un día llegó el doctor Manejando el cuatrimotor Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacu Con la vacu Una luna 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 La vaca de Gulubú No podía decir ni mu El brujito la embrujó Y la vaca se enmudeció Pero entonces llegó el doctor Manejando el cuatrimotor Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacu Con la vacu Una luna 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 Los chicos eran muy bu Burros todos en Gulubú Se olvidaban la lección O sufrían de sarampión Pero entonces llegó el doctor Manejando el cuatrimotor Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó ¡No! ¡Ay! Todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacu Con la vacu Una luna 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 Ha sido el brujito de Gulubú Uno y único en Gulubú Que lloró, bateó y mordió Cuando el médico lo pinchó Y después se marchó el doctor Manejando el cuatrimotor Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó ¡No! ¡No! ¡Ay! Todas las brujerías del brujito de Gulubú Se curaron con la vacu Con la vacuna luna 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 Se curaron de la vacu Con la vacuna luna 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 ¡No! Aplausos Un niño que no llora asesinó al asombro con ametralladora. No importa, yo te nombro. Un río se desliza con método de llanto y flores de ceniza. No importa, yo te canto. Pasan sombras aciagas con el dolor desnudo y dedos en las llagas. No importa, yo te ayudo. Quizá el amor termine o dioses del olvido lo destierren al cine. No importa, yo te cuido. Hay besos en probetas y máscaras de cuero que acunan escopetas. No importa, yo te quiero. Qué dulce modo tenés de no estar. Quédate así cuando te vas. Como un aroma de sol en la piel. Mucho verano después. Qué melancólico modo tenés de acompañar, aunque no estés. Tiembla en el aire del atardecer verte por última vez. Tanta vida mía, desvivir no sé, a la lejanía me acostumbraré. Pero va por dentro la procesión sin señal de adiós. Sin señal de adiós. Qué dulce modo tenés de permanecer. Qué dulce modo tenés de permanecer como me das rumbo y ayer. Hago de tanto trabajo de amor. Lágrimas y resplandor. Cántate. Tanta manera tenés de callar. Cántame así cuando te vas. Te canto de misterioso rumbo. De manantia al interior Tanta vida mía Desvivir no sé A la lejanía Me acostumbraré Pero va por dentro la procesión Sin señal de adiós Sin señal de adiós Sin señal de adiós Sin señal de adiós ¡Gracias! Ángeles harapientos llevan al cielo departamentos de andamios y tablones miran por dentro los yeratones que hagan de otra manera los ascensores y la escalera que suban para abajo y a los de arriba les den trabajo nidos de amor en serie y fortalezas para el dinero y ellos a la intemperie o amontonados en moridero esto señor cámbialo pronto para mejor hay un coso que nunca da la cara Dios berreta que está en ninguna parte comodín que inventas para quejarte cada vez que te venden un buzón anda, contase la magoya la de convoy que nadie te creyó discurso de milico o cheque volador estamos hasta aquí de cuentos chinos anda, cobrase la magoya que pagariola tu desilusión y el cuento de que Dios es argentino anda corriendo contra celos hay un nadie que es víctima de todos y es anónimo rey de la macana berretín que inventas de mala gana cuando ves tanto crimen sin autor anda, contase la magoya la de convoy que nadie te creyó discurso de milico o cheque volador estamos hasta aquí de cuentos chinos anda, cobrase la magoya que pagariola tu desilusión y el cuento de que Dios es argentino anda corriendo contra celos y el cuento de que Dios es argentino ¡Gracias! ¡Que voy a nunca Susi! ¡Gracias! Hace tiempo que tengo ganas de decírselo a mucha gente Sepan que callo de certeza y que fallezco de obediente y que no tengo la menor idea y que me desespero para siempre ¿Hasta cuándo podré durar en un empleo tan urgente? ¿Tan frágil? Sin escapatoria escarabando lo que sucede en zonas sumergidas donde todo se quiere arrepentir pero no puede Te acordás, hermana, que tiempos aquellos la vida nos daba la misma lección En la primavera del cuarenta y cinco tenías quince años lo mismo que yo Te acordás, hermana, de aquellos cadetes del primer bolero y el té en el galeón Cuando los amigos la lluvia traía la voz de Bincaroy y un verso de amor Te acordás, hermana, de aquellos cadetes Te acordás, hermana, de aquellos cadetes de la plaza de mayo cuando el que te dije salía al balcón Tanto cambió todo Tanto cambió todo que el sol de la infancia de golpe y porrazo se los saludo Te acordás, hermana, que tiempos de seca cuando un pobre peso daba el estirón y al pagarnos toda una edad de rabonas valía más vida que un millón de hoy Te acordás, hermana, que desde muy lejos un olor a espanto nos enloqueció Era de Hiroshima donde tantas chicas tenían quince años como vos y yo Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos vino en tacos altos y no se paró ya no compartimos el mismo otro día solo nos reúne la buena de Dios Te acordás, hermana, que tiempos aquellos tenía quince años lo mismo que yo lo mismo que yo me dijeron señora caballero usted se lo merece desconfiar si, estimada mamá fume perfume para el bebé automático repare brillantina botón no se equivoque es mejor una lata que sus párpados asombre sede frío radio escucha venga mañana mismo pura seda tiene la obligación tiene la obligación para la barba pintando y el mamá que con camión yo me di por unánime a mi vida reina en mi condición de amada y moria y a la vida salí sumisamente para ser caballero bebé niña tímpano multitud hermafrodita fantasma de trajín suma de nadie pobre basura humana con bolsillo no quiero que me broten cuatro ruedas ni da la luz relámpago envasado ni ser ociosa cabellera ni que mi soledad se planche sola no quiero que por arte de aspirina mi alma desaparezca no quiero que voraces vestimentas sean protagonistas de mi cuerpo no quiero hacerme cómplice de máquinas docenas precios tubos que me docen para siempre de una felicidad de cartulina quiero vestirme de papel de luna y pasear con un río de la mar quiero comer tormenta beber las plumas de la primavera navegar tristemente por un océano de velas artes vivir entre laderas que convengan para guardar el humo envuelto en fuego quiero desbaratar equivocar llorarme cometer escalofríos Elegios quiero quiero no quererlar Y un buen día ¿Cómo eres, quieroídos? ¿como eres? Sobre todas las cosas quiereo boundsa El mundo nunca ha sido para todo el mundo Mas hoy al parecer es de un señor Que en una escalerita de aeropuerto Cultiva un maletín pero ninguna flor Sonriente y afeitado para siempre Trajina para darnos la ilusión De un cielo en tecnicolor Donde muy poquitos Aprenden a jugar al gol Ay que vivos son los ejecutivos Que vivos que son Del sillón al avión Del avión al salón De la arena al edén Siempre tienen razón Y además tienen la sartén La sartén por el mango Y el mango también El mundo siempre fue de los que están arriba Hoy es para un señor en ascensor A quien podemos ver en las revistas Cortando el bacalao con aire triunfador Lo come para darnos el ejemplo De rendimiento máximo y confort Digiere por teléfono y después nos vende Conciencias puras de robot Ay que vivos son los ejecutivos Que vivos que son Del sillón al avión Del avión al salón De la arena al edén Siempre tienen razón Y además tienen la sartén La sartén por el mango El mundo siempre fue de algunos elegidos Hoy es para el que elige lo mejor Dinámico y rodeado de azafatas Sacrificándose por un palo verde o dos Como él tiene de todo menos tiempo Nos aconseja por televisión Ahorrar para tener estatus en la muerte La eternidad en un reloj Ay que vivos son los ejecutivos Que vivos que vivos que son Del sillón al avión Del avión al salón De la arena al edén Siempre tienen razón Y además tienen la sartén La sartén por el mango Y el mango también El mango también El mango también El mango también ¡Gracias! 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 Todo llega Y hoy quizá Lo mejor que pueda yo sentir Es un profundo agradecimiento Ahí sí, ¿eh? A alguien que por haber existido Todo esto y otras cosas pudieron ser Y van a seguir siendo Voy a dar mi primera mano de esta noche A la autora de todo esto ¡Gracias! Listo ¡Gracias! 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 Y dijo ella alguna vez Vaya a saber por qué Sin arrimo no me animo Y es tan justo Para poder acercarme hoy también Va a ser larga la edad de mano ¿Ya? Dame la mano Y vamos allá Dame la mano Y vamos allá Dame la mano Y vamos allá Porque el camino es árido Y besa Porque tenemos miedo De andar a tientas Porque esperando a solas Poco se alcanza Valen bajos temores Es que una esperanza Y es que una esperanza Dame la mano Dame la mano Y vamos allá Dame la mano Y vamos allá Porque el silencio es cruel, peligroso el viaje. Lo te doy mi canción, tú me das coraje. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Ánimo nos daremos a cada paso, ánimo compartiendo la sed y el vaso. Ánimo que aunque hayamos envejecido, siempre el dolor parece recién nacido. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Porque la vida es poca, la muerte lucha. Porque no hay guerra, pero sigue la lucha. Siempre nos separaron los que dominan, pero sabemos hoy que eso se termina. Dame la mano y vamos ya. 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 ¡Gracias! La autora se preocupó por la infancia, pero jamás pensó que iba a vivir en un país jardín de infantes. La autora está muy cansada, no por los recortes que haya sufrido, porque volverán a crecerle como el pelo y porque de ellos la compensa el privilegio de integrar la honorable familia de sus compatriotas, sino por compartir el peso de la frustración generalizada. Porque es célula de todo un organismo social y no aislada partícula. Porque más que la imagen del país en el exterior, le importa y duele el cuerpo de ese país por dentro. Y porque no es una revolucionaria, pero está muy cansada, no se exilia. Sino que se va a llorar sentada en el cordón de la vereda, con un único consuelo. El de los onzos. Todos tenemos el lápiz roto y una descomunal goma de borrarla incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos hasta formar un inmenso río de mocos que va a dar a la mar de lágrimas y sangre que supimos conseguir en esta castigadora tierra. Que suene la flauta que ruede la danza y vuelvan los días de mar y castaña Yo soy Juan de Ramazanes, juglar de España Un año Traigo un oso amaestrado, un gorro de cascabel Para sonar la moneda que me de vuestra merced Pobre soy, lo perdí todo Menos el hambre y la sed Yo canto lo que sucede y lo que no puede ser Hazañas de por ahora, leyendas de por ayer Yo soy aprendiz de río Voy de entonces a después A mi antigua primavera Ya me vuelvo, ya me voy He cantado para siempre La esperanza me mando Quien me busque por el tiempo Me hallará en el ruiseñor Que suene la flauta que ruede la danza Y vuelvan los días de mar y castaña Yo soy Juan de Ramazanes, juglar de España Yo soy Juan de Ramazanes, juglar de España El mundo colecciona las obras y las pompas En la historia de anónima partícula Todos los pobres diablos Dirán que con semillas de pólvora se guarda la paz de los jardines Y dotarán Y dotarán a madres del dulce privilegio de acariciar fusiles Tal vez Tal vez no soliciten gravámenes de llanto para regar sus plantas Y pidan a los niños Que jueguen con la muerte un poco más seguido Quizás, quizás, quizás Mañana, siempre, nunca Sistemas, leyes, números Los caballeros Los caballeros compran el aire Y administran temblor y cautiverio Todo lo determinan por reglamento Desde su infierno congelado Ceremoniosamente pongamos un ramito de flores populares Sobre sus suaves tumbas Música Señora de ojos vendados Que estás en los tribunales Sin ver a los abogados Baja de tus pedestales Quítate la venta Y mira Cuanta mentira Actualiza la balanza Y arremete con la espada Que sin tus buenos oficios Nosotros no somos nada Lávanos de sangre y tinta Resucita al inocente Y haz que los muertos entierren El expediente El expediente Espanta a las aves negras Aniquila a los gusanos Y que a tus plantas Los hombres Se den la mano Ilumina al juez dormido Apacigua toda guerra Y haz que reina para siempre De nuestra tierra Señora de ojos vendados Con la escala y la balanza A los gustos humillados No les robes la esperanza No les robes la esperanza Dales la razón Y yo Porque ya es hora Porque ya es hora Porque ya es hora Y yo 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 Quiero agradecer, agradecer, agradecer y agradecer. No me ha ido tan mal en la vida agradeciendo siempre. Tengo tanto que agradecer a quien me dio de beber, agradecer esta casa, este teatro, su bella gente, agradecer toda esa parte de atrás del escenario que hace al escenario y a nosotros actores mutables. Quiero agradecer a ustedes que noche a noche, flora, flor, camelia, rosa, clavel, se han engarzado a mi vida. Y se han engarzado a este enorme compromiso que tuvimos, Mariel Minero, de representar a alguien y a su profundidad. Agradecer la fortuna de poder reeditar, reavivar en las orejas de cada uno de ustedes, este cancionero que ya no es de Marielena, ya es cancionero popular argentino. Agradecer a quienes me han ayudado y me seguirán ayudando en esa tarea de musicar, melodear. A mis arregladores queridos, Julián Plaza y Juan Carlos Cuachi. A mi director musical que lo hemos sacado de su tango predilecto y lo hemos traído aquí. José Colangelo, gracias. Agradecer a cada uno de estos entrañables músicos. Algunos, algunos me acompañan desde hace muchos años, otros se han incorporado ya. Espero que por muchos años también. Vamos a empezar por... El contrabajo, Fernando Romano, gracias. Jorge Padín, percusión. Miguel Ángel Nicosia, bandoneón. Y nombre múltiple, flauta, saxo, clarinete, Víctor Skorupski. Gracias. Y en versito, guitarras varias, Aníbal Arias. Así es. Y al frente, a mejor cantante del mundo. Debe ser mi hijo crecido ya. Gracias, gracias. Y voy a reiterar lo que hemos dicho noche a noche. Hermana nuestra, ha sido más que un gustazo meternos en esta tarea. Ojalá haya sido de tu gusto y placer. Pero tenemos la absoluta seguridad que te ha creado un nuevo compromiso. El de seguir cantando y de seguir escribiendo, de seguir componiendo, para tantas orejas que seguirán viniendo. Gracias. ¡Gracias! 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 El Music Hall entona un poco, ¿verdad? Como el alcohol Uno se va, tal vez a casa Con menos soledad Por la atención les damos gracias Que cierren el telón Rebajen luz de escena Aquí hay alma en pena Hasta la próxima un día ¡Gracias! 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 Manuelita vivía en Pehuajó Pero un día se marchó Nadie supo bien por qué A París ella se fue Un poquito caminando y otro poquito Maruelita, ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz Manuelita una vez se enamoró De un tortugo que pasó Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer En Europa y con paciencia Me podrán embellecer Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz En la tintorería de París La pintaron con barniz La plantaron en francés Del derecho y del revés Le pusieron peluquita Y botines en los pies Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas? Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz Tantos años tardó en cruzar el mar Que allí se volvió arruda Y por eso regresó Vieja como se marchó A buscar a su tortugo Que la espera en peguajo Maruelita, Maruelita Maruelita, ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz Con tu traje de malaquita Y tu paso tan audaz ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero quiero homenajear a María Elena no con una canción que le pertenece. Ahora viene. Está filmando todo esto, chicos. Así que mucho polvo en la jeta. Digo que quiero cantarle a María Elena algo que a mí me emociona mucho cada vez que lo escucho. Sobre todo porque fue escrito por una mujer sudamericana que trascendió con esta canción a todos nosotros sudamericanos en el mundo entero. ¡Aplausos! Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el ancho cielo su fondo estrellado y en las multitudes aquel que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro al bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo dichas de quebranto Los dos materiales que guardan mi canto Y el canto de todos es el mismo canto Y el canto de ustedes que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!